Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, llegamos a la segunda entrevista del día de hoy en este viernes social, inicio de fin de semana, donde mucha gente se prepara para descansar en familia, pues le llevamos información precisa e importante para que usted pueda sacar balance y sacarle provecho a ello. Sobre todo en esta ocasión tenemos al joven Génesis Méndez. Él es el director de la página web de acá, de telenor.com.deo. Hablamos de la influencia y ese impacto que tienen hoy día las redes sociales, la web en sentido general, en la comunicación. Buenos días, bienvenido a tu casa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Raquel, Francia, ya uno de familia. No, 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 pero ven acá. Hemos trabajado ya en cobertura junto. Así es. Yo escuché a alguien que me dijo un día, eso es cultura de vagos. ¿El qué? Una computadora, hacer esto. ¿Cultura de vagos? Sí, sí, cuando yo empecé a trabajar en mi casa, lo que eran los medios de las redes sociales y todo eso, en ese tiempo nadie imaginó que uno iba a vivir de eso. Y le decía a uno en la casa, tú estás para el día entero, en una computadora sentada, te vas a idiotizar. Te vas a idiotizar. ¿Estudiaste marketing digital? Sí, estudié marketing digital, de forma técnica, con Ness University, pero todavía no soy de nivel grado. La mayoría ha sido, yo mismo me he preparado, he educado el conocimiento. Haces un excelente trabajo. Eso es la nueva forma hasta de poder informarse. Antes no podíamos, para saber algo, teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que hacer un curso técnico. Ahora mismo hay muchos cursos, tutoriales en el mismo YouTube. Y gratis. Totalmente gratis. Hay personas que dicen, no, yo no sé hacer. Y te imprime tu propio título. Sí, sí, sí. Yo siempre uso mucho camisa y suéter. Y he comenzado a usar corbata. Y yo no sabía ponerme una corbata. Y mi esposa lo sabía. Lo buscaste en YouTube. Lo busqué en YouTube. Y así, y de esa forma, yo, de una forma fácil, aprendí. O sea, el conocimiento ahora mismo está muy expandido. Y eso es bueno. Hay personas que entienden que nos ponen más, no. Debemos saber guiarnos junto con el conocimiento y los valores. Que ya eso es, que va de la mano. Que por eso es que a veces recibe críticas. Vamos a permitir café. Sí, vamos a permitir café. Pues vamos a entrar entonces en tono con el café y la web. Como mecanismo de herramienta. Gracias. ¿Cómo la percibe hoy día? Muchas gracias. Que es una herramienta para la empresa, para la vida diaria. Usted me dice en sentido de las redes sociales. Sí. Lo que pasa es que antes de 1990, antes de caer el muro de Berlín, el internet solamente lo utilizaban en forma de guerra. Claro. La comunicación era sumamente cerrada. Solamente ciertos sectores tenían la comunicación. Ahora la comunicación es un poquito más abierta. ¿Qué pasa? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas estarán porque es un producto o es una forma nueva. Hacer una forma nueva, las personas tenemos que entender que se van a colar cosas espontáneas, que sean peligrosas, ahí está mismo el porno, pueden ser difamaciones. Y llegará un momento que los estados que ya están trabajando en eso van fortaleciendo las redes sociales. Antes de YouTube, antes de YouTube usted podía publicar videos violentos hasta de terrorismo. Ya YouTube no. Ya YouTube no te permite eso. Qué bueno. Ni siquiera de violencia. Entonces, las redes sociales... Pero hasta el propio Facebook ya tiene una regla bien estricta. Sí, ya está regulando. Y te sale el mensajito ahí debajo. Esta imagen solo la podrá ver usted porque está condicionada por no cumplir con las reglas. Entonces, las redes sociales están regulando. Los estados le van exigiendo las redes sociales que se vayan regulando y así bien lo han hecho. Al principio no era así. Era mucho más abierto, igual que como pasó con la música. Al principio los artistas con la música no les gustaba que las canciones estuvieran en Internet. Los merengueros viejos y las baladistas no les gustaba. Ahora sí les gusta porque ahora reciben lo que se llama un dinero por el streaming. A mí me preguntaba, ¿cómo es que se logra eso? ¿Cómo se logra el streaming? El dinero. Bueno, antes no existía lo que llamaban el registro digital o por vía del copyright. Ahora ya existe eso. A nivel, la grande disquera, antes para poder sacar una producción, usted tenía que tener un contrato con una alta disquera. Ya no, ya usted por vía de una afiliación, de una compañía digital, usted puede suscribirse usted mismo, usted puede poner su producción y su música. Cualquiera puede poner su música. Si usted entiende que yo quiero poner mi música en Spotify. Y automáticamente le dieran su chelito. Exacto, si su música tuvo un impacto, usted va a recibir dinero por eso. Igual que las composiciones. Antes un compositor no cobraba lo que cobraba ahora. Ahora un compositor puede escribir una canción y recibe un buen dinero. Por la cantidad de personas que usa su canción. Por la organización que se ha hecho a través de los mecanismos digitales de la música. Génesis. Esta influencia. El artista que no esté en Spotify debe revisarse. No, debe revisarse. Por ejemplo, yo a veces escucho música muy vieja. No, pero tampoco así. No hagan bullying con los artistas. No, eso no es bullying. Porque el hecho de que yo no tenga una canción ahí. Pero eso no es bullying. Tienes que tenerla. Es que ya es obligatorio. Es que es obligatorio. ¿Por qué? Para que esté adelante, adelante. Para que el mundo le conozca. Lo que pasa es que ya nadie usa CD. Ya nadie usa el CD. Ahora la gente lo que usa es el streaming. Y el streaming es el que lo ha ayudado a que la música. Usted puede, yo escucho a Jibalito hablar un día. O puedo escuchar una música de Bad Bunny hoy. Pero está ahí mismo en Spotify que me da la herramienta de yo escucharlo cuando yo quiera. Mil millones de veces. Le voy a preguntar a José que me busque el cassette que yo tengo guardado. A ver si él sabe lo que le trae. O el disco redondo. Yo como escritor escribo, por ejemplo, un poema. ¿Puedo entonces ponerlo en la web y recibir beneficio? Claro que sí, claro que sí. Igual se registra por vía de un libro. Sí, por vía de un libro. O sea, se registra por vía de un libro. Igual como usted, que yo vi que los invitados que estaban anteriores le hizo la pregunta. A raíz de eso. Sobre si los medios digitales lo han disminuido a las personas que le... No, hay un gran público digital que lee. Y se les beneficia a los escritores. Lo que pasa es que hay muchos que no saben. O sea, están haciendo pensando en lo físico. También tienen que pensar en lo digital. Ya está la plataforma Google, Google Book, que te puede ayudar mucho. También en Apple también tiene una plataforma de libros. Que yo mismo a mí me sale más fácil por ahí. Yo tengo guardado y no tengo que tener... Pero darnos la herramienta a los lectores. Google Book. Usted busca en Apple, usted busca Apple Book. Y usted puede ir comenzando a descargar sus libros. Sí, sí, sí. Y ahí usted tiene inmensidades de libros. Muchísimos libros. Y va creando su base. Este asunto de la web es interesante. Estamos aquí en este programa. Por tu presencia y también por la calidad del programa de mañana, estamos en el mundo. Nos pueden ver todos los países que quieran. Y a la vez, ¿la web puede distanciarnos? No creo que no pueda distanciar. Porque hay personas que tienen ciertos comportamientos psicológicos que hacen que tú te ates a algo. Puede ser que seas muy adicto a algo. Y hace como que si estamos nosotros cuatro, hay una persona que está medio excluyente hasta para compartir. Y eso es algo que vino junto con esta nueva ola. Que es que iremos, como le dije, buscando la forma y los medios para que eso cambie. Pero no ha acercado más en muchos sentidos. Por ejemplo, usted podría tener antes un familiar en Estados Unidos y para usted poder verlo tenía que enviarle una foto cada cierto año. Pero era física que te la mandaba. Y era física que te la mandaba. Y ahora mismo yo puedo llamar a mi papá que está ahora en Nueva York. Yo corroboro con eso. Porque yo he tenido la oportunidad de ver a mis adorados nietos. Lo he visto en todas las etapas diarias. En mi casa llegamos del trabajo a las cinco, a las seis de la tarde. Y lo primero que hacemos es... Una videollamada. Una videollamada. Eso no... Pero hay algo... Los familiares que están lejos. Hay algo que yo quiero... Si quiero aportar algo, porque hablamos también del programa. Sí. Ahora mismo las personas de este nuevo... De nuestra nueva ola es... Le gusta más la velocidad, ¿sabes? Es más rápido. Correcto. Hay veces que puede ser posible que ahora mismo no... Dos personas que no me van a poder ver ahora mismo en el programa. Pero sí tienen la forma de decir... Bueno, está en YouTube. Yo a las cinco. Es la hora que yo puedo, porque ahora estoy trabajando. O a las diez de la noche. O a las diez de la noche. Y yo tranquilo veo la entrevista. Porque no... A veces hay personas que ya... O los nuevos nativos digitales, como decía Prensky, no le interesa quedarse fijo viendo algo. Lo quieren ver cuando ellos entiendan. Se cansan. Exacto. Igual que Netflix. O sea, yo puedo... Por ejemplo, yo veo una película de Netflix y la dejé de ver ahora. Se quedó ahí donde yo entendía que no podía seguir viendo la más. Y al otro día vuelvo y la veo. En el mismo sitio. En el mismo sitio. Entonces, igual pasa con los medios digitales. Las personas buscan los medios digitales. Lo hacen de forma más tranquila, más relajada. Y así pueden disfrutar lo mejor de lo que ustedes... Génesis. Una pregunta. Telenor.com.do ¿Se podría describir qué estilo de formación tiene esta página nuestra? Está en pantalla. Que está en pantalla. La página Telenor fue creada para tener primero un acercamiento de la forma de streaming visual de los canales de televisión, de Telenor, a internet. Luego, Julio César, con su idea de tratar de expandirlo, lo hizo más variada. Lo hizo más una revista donde hay de todo. Hay noticias locales. Todo. Todo evento. Todo tipo de público. Las tendencias. Las tendencias. Entonces, nosotros, con esa idea original de los fundadores... ¿En ahí estamos nosotros? En el lateral derecho. Sí, en el lateral derecho. Ah, vale. Está bueno. Está en la entrevista. Entonces, nosotros, con la idea de los fundadores, lo que ya hemos hecho eso, hemos acercado a las personas a través de los medios digitales. No solamente la página de Telenor, el Facebook de Telenor, el YouTube de Telenor, el Instagram de Telenor. Porque muchas personas, ya el público se ha dividido, pero sigue buscando lo mismo, la misma información, pero debe ir a la mano a la nueva forma de comunicar. La comunidad digital ha crecido de cuántos estamos hablando que tenemos en las redes sociales y que ven los diferentes programas que tenemos a través de la plataforma digital. Porque hay que decirle a la gente, recordarle, en la página telenor.com.de, usted entra, da click arriba a los canales, ahí elige el canal que quiere ver en vivo, entonces le da seguimiento y puede visualizar. Bueno, canal 10 de mañana. Toda la programación regular de Telenor, por supuesto, la pueden ver. En Estados Unidos hay un gran público. Una gran audiencia nuestra. Entonces, las redes sociales, ¿de qué comunidad digital estamos hablando? Bueno, la comunidad digital, nosotros tenemos una plataforma. Yo le digo la plataforma digital que tenemos, es creo que la plataforma más sólida a nivel del Cibao, podría decirse. ¿En qué número estamos? Luego, creo que podríamos decir José Gutiérrez está, pero nosotros somos los más sólidos a nivel del Cibao completo. Y en revista, porque José Gutiérrez es por lo que es el morbo de programas de sensacionalismo y sobre todo de noticias diarias. Y aunque uno lo vea como un sensacionalismo, es que las personas quieren que tú le informes. Rápido y inmediato. No, la realidad. La gente no quiere que tú le pongas paño tibio a las cosas. Entonces, nosotros en YouTube, somos el canal de YouTube después de José Gutiérrez, del Cibao, con más suscriptores de medios comunicacionales, por encima de todo. Todo, hasta por encima del mismo de Cocodrilo. Igual que en Facebook, tenemos más de casi 40 mil seguidores. En Instagram, 28 mil. Y vamos ahora para 50 mil en YouTube. Entonces, estamos teniendo que crecer. Por eso tenemos que tratar de darle más contenido a las personas. Y ese es el objetivo. Y por eso nos hemos posicionado en la número uno. Claro, tratando de actualizarnos junto con el público. ¿Y qué estrategia entiendes tú que vas a utilizar o que debemos utilizar como empresa? Para mantenernos, capturar, innovar cada vez más. Para seguir la agilidad con la que marcha el mundo. Hay que hacer, tenemos, no podemos trabajar, no se puede decir que ser, usar la inmediatez. Pero tenemos que usar un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un poco rápidos y la forma de comunicar, sí, con calidad. Y lo segundo es tratar de ir a la par a la realidad del pueblo. Si nosotros vamos de espalda del pueblo, entonces seremos rechazados. Entonces debemos tratar de comunicar todo lo que le interesa. Y eso es lo que hace que tenga éxito lo mejor. Bueno, pues esperamos que siga teniendo éxito y que nuestra página de telenor.com.deo vea esta entrevista y toda la que hemos tenido. Y sobre todo darle seguimiento a las informaciones principales. Ahí tuvimos a Michelle Amarante. Sí, fue uno de los debates en Instagram. Fue sumamente fuerte. Porque las personas, eso es lo importante. Antes, un ejemplo, en los tiempos, me acuerdo yo, de Ibi Radio, había un grupo de personas que hablaban... Estaba muy chiquito cuando era eso. ¿Por qué tú me miras a mí cuando tú dices antes? Eres un bebé. Yo tengo 30 años, estaba en ese momento, yo me acuerdo. ¿Por qué tú me miras cuando tú dices antes? Tú tenías como algunos 6 años. Estaba en 6 años. Yo me acuerdo que antes uno en la mañana había el tagra y eso. Pero usted decía la cosa y de eso lo guardaba usted. Usted decía, oye, te dijo tal cosa. Y ya. Y ya, ya no. Ahora subimos el comentario de Francis, o el comentario de Fulvio. Y esa gente, la gente, si entiende que usted está equivocado, se lo va a decir. Se lo va a decir. Es retroalimentación. Ya me hablaron, que me vieron, decir, váyase en paz, mi compadre, váyase en paz, a Mariano Germán, que era el Supremo. Digo, obviamente, que había que darle una respuesta. Gracias, Génesis. Gracias a ustedes. Gracias a la invitación. Director de la página web telenor.com.deo. Gracias por haber estado con nosotros en la segunda entrevista. Nos toca una breve pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Quédese con nosotros. Gracias. Gracias.